Cuento con tu valor. En el primer capítulo de la radionovela, Dolores y Soledad se debaten entre lo correcto y el dejar pasar. Hoy, descubra de qué son capaces las dos servidoras públicas. Dolores, qué rico que te veo, ahora sí nos llevó el que nos trajo. Soledad, te lo dije, te lo dije. No sé cómo desenredar este proceso. Esto es angustiante, pero nos vamos a tranquilizar, Dolores. Miremos cómo lo hacemos en equipo, ¿vale? Bueno, sí, gracias por recordármelo, Soledad. Y sí, el trabajo en equipo tiene mejores resultados. Pero es que además nos permite sanar la condición humana que se encuentra enferma de espíritu. ¿Cómo así? ¿Cuál enfermedad, Soledad? Ay, Dolores, es que para mí el irrespeto, la deshonestidad y la mentira son enfermedades que realmente destruyen la confianza. Ay, a cada uno, mija. No se torture con eso. Somos el resultado de lo que recibimos en familia. Mira, llegó un documento que explica los valores y principios del servidor público. Ay, sí. Mira que yo lo leí y le pedí a la dirección que lo entregaran a todos por ser de nuestro interés. Chévere, qué chévere. Mírate subrayado. Sí, claro. Buenísimo. Ahí estás tú. Seguro fuiste tú la que lo seleccionaste. Es mi invitación para que la dignidad de la persona, el respeto a la palabra dada y a la honestidad sean marca como servidores públicos. Ojalá nunca use risa entre mis compañeros. ¿Cuento con tu valor? Ay, yo no sé. Parece que haramos y haramos entre la incertidumbre, pero definitivamente, Dolores, tú cuentas con mi valor. Yo hago equipo contigo. Así me lo enseñaron mis padres. ¿Tienes tiempito? Sí, sí, sí. No mucho, pero te quiero escuchar, Soledad. Ay, es que yo te quiero compartir que mi papá decía que el que miente roba y el que roba mata. Y la verdad, la verdad, Dolores, esa es mi mejor herencia. Total. Al fin y al cabo, los valores definen nuestra actitud frente a la vida. Sí, señora. ¿Y sabes qué? Antes de despedirnos, te felicito porque esa sensibilización del ideario ético te salió esplendorosa. Ay, sí, amiga. Lo hice con sinceridad y prudencia. Respeto, integridad, sinceridad, prudencia y compromiso. Valores que marcan a Dolores y Soledad como servidoras públicas. Espere un nuevo capítulo de Cuento con tu valor, su radionovela. Nos escuchamos en otra oportunidad.